Ay, Dios mío, traigo un chingo de nervios, híjole, amigos, corrí de volada, abrí la puerta, abrí la puerta del carro, no sé qué traigo mi gente, no sé qué pedo, mi gente no sé qué rollo, pero, cabrón, amigos, amigos, hijo de eso, apaga la, Liz, hijo de eso, apaga el carro, por favor, hijo de eso, ay, Dios mío, a ver, a ver, a ver, espérame, márcale la grúa, Liz, eh, ¿ya apagaste la luz del carro? Hijo de eso, pues, amigos, eh, pues, eh, ay, traigo nervios, traigo nervios, venía a la, mande, una, ten, ay, cabrón, ay, Dios mío, me quedé sin freno, mi gente, ay, Dios mío, traigo, traigo nervios, ay, que avancemos, amigos, pues, tuve un accidente, mi gente, ahorita, eh, veníamos a, a, a esta locación, y, pues, me quedé sin frenos, hijos, qué pedo, ay, Dios mío, a ver, voy a intentarlo a sacar, a sacarles, traigo nervios, amigos, tenles, ay, voy a, voy a ver a quién, a quién le marco, yo también estoy tratando a ver, ay, se me cayó la oa, a ver, a ver, deja ver la oza otra vez, híjole, dice que solamente le es para atrás, mi gente, la llanta está ponchada, sí, te estoy diciendo que se ponchó, se ve bien abajo, está bien ponchada, payaso, te la vas a, te lo vas a fregar, hijos, ay, a ver, ay, mi gente, ven, pura arena, sí, pues, sí, no, todavía está muy lejos, todavía está muy lejos, de las dos, de las dos, fíjense ahí cómo se dobló, miren, o sea, fue el golpe, fue todo, es que si le das para atrás, parece que se te van a fregar las llantas y están ponchadas, si le das para atrás, las llantas se te van a fregar, si están ponchadas, ay, dios, ¿qué se escuchó? ay, no, payaso, neta, que está, no sé, no sé qué está pasando, no sé, todo lo que nos está pasando, payaso, malas vibras, no sé, ay, dios mío, ay, dios, abre la cajuela, ay, miren lo maderón, sale, sale uno, ay, miren lo maderón, mira, ay, dios, déjale marco la droga, déjale marco la droga, se estaba quemando la placa, sí, entonces sí se fregó algo de adentro, payaso, y ya íbamos a llegar a la locación, ¿verdad? ah, no, mira nada, allá está el de ese para que lo agarres, que las llantas están ponchadas mi gente las llantas están ponchadas las dos de adelante mira vicky oye este traes el número de la grúa que pediste el otro día pásamelo porfa porque le estoy hablando a una grúa y no me contesta gracias porfa a ver si ésta me contesta esta que me manda que me mande vicky que el radiador se debe roto payaso dice la gente para quien dice que es pura arena que es pura tierra o sea ay dios payaso ahorita que lo prendiste como lo sentiste te ayudo a ver te ayudo ya checaste las otras llantas si pare parece que se hace nada gracias yolica moreno oye payaso no será porque traemos la ouija traemos la ouija en la cajuela traemos la ouija en la cajuela payaso no será por eso la dejaste más para acá así 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 ya las voy a cambiar voy a cambiar, Romans el guillen y no 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 ¿Una qué? ¿O te le agarro o qué? Muchas gracias, me acaban de mandar un número de grúa, gracias, a ver. A ver, te agarro la lámpara. ¿Te agarro la lámpara? Sí, te agarro. Ay, Dios mío. Llévalo en cambios bajos así frena el auto, necesitan una limpia. Ya no sé ni qué necesitamos. ¿Sí le pusiste el freno de mano? Dice púas que primero tienes que aflojar los birlos antes de meter el gato. Ay, Dios mío. Si no se va a caer. Si no se va a caer. Si no se va a caer. ¿Qué hacemos? ¿Sí puede? ¿Aquí te hago la lámpara? ¿Qué pasa? ¡Ay, no! Gracias, Pugas, gracias, de verdad, gracias. Creo que sí, ¿por dónde se aflata más? Para abajo, creo, ¿no? Para abajo, ¿no? No, es para abajo. ¿Qué es para el otro lado, dice? ¿Para arriba? ¿Qué es para el otro lado? ¿Cómo? Que es para el otro lado. ¿Sí? ¿Sí sientes que se aflojan? Sí, 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 sí está girando poquito. ¿Para dónde se afloja la gente? Dice que es para arriba, no están... No, ya no nos espanten, mi gente, que se escucha que están silbando. No, mi gente, ya no nos espanten, verdad, porque... A la izquierda, se afloja a la izquierda. A la izquierda, se afloja a la izquierda. Todo el mundo dice que es por la Ouija, payaso, eh. Traemos la Ouija. Mi gente, no hay nadie, estamos solos, güey. Es un camino bien largo. Y ya después de lo de ayer, por favor, no me empiecen a meter nervios, por favor. No, por favor. No hay nadie. Cómo quedé por sí, ¿no? Sí. Ay, Dios, se escucha que están silbando. ¿Qué pasó? Ay, Dios. Se escucha, que están silbando. ¡Mira, payaso! Eso estuvo bien raro ¿Lo agarraste? Sí ¿No hay un cable por ahí? Están chiflando Están chiflando No manches, payaso, ¿qué fue esto? Sí, las chisponas que le salieron Todavía están ahí, mira A ver, ve, checa No, no, ¿y si se me cae el árbol encima? No manches Ah, ¿va por ahí un cable o que se soltaría o qué onda? No manches ¿Qué fue eso? No manches ¿Vieron, mi gente? ¿Qué fue eso? Ya me dio miedo, mi gente Eso estuvo súper raro Súper raro No me quiero acercar, mi gente No, se me va a caer el árbol, payaso A ver, no Espérate, no vas a dejar el carro Como el otro día Miren Hizo corto algo Miren, está prendido ahí Sí, como que hizo corto algo No, la neta, no me quiero acercar, mi gente Porque se me va a caer el árbol No, la neta, no me quiero acercar Pero miren, todavía está ahí prendido ¿Qué fue eso? No te pases de lanza Vean Vean nada más Estuvo bien raro eso Pero es que miren, está colgando esa llama Esa rama está colgando, eh Mira, ahí todavía hay restos como de fuego Miren Vean esto No manches Payaso Mira, está bien raro porque mira Es como si se hubiera quemado todo el árbol, mira Mira Hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta allá Y mira, ahí termina Donde se ve el fuego No, no se ve que pasen cables Por eso está bien raro No te pases de lanza Y no, ya me dio miedo, payaso Fue un rayo, ponen Pues si no está lloviendo, mi gente O bueno, quítenme la ignorancia Mira, 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 mira Mira cómo le sale Sí, cómo sale uno Está quemado todo alrededor Cómo sale todavía fuego Ay, no, payaso Nos vaya a caer la... La rama Es una ramanona, eh No es mala suerte Fue un rayo Cómo va a ser un rayo Está sale humo, miren Mira, mira, payaso, mira Pero un rayo Sin llover Sí, está quemado, mi gente Pero en qué momento vieron Que estaba prendido En ninguno Le cayó un rayo Ve No manches Estuvo bien Cañones O sea, los rayos también salen Sin llover Porque no hay ni tormenta eléctrica Nada Vean, 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 vean Vean Ve Ay, no, payaso Pues vamos No se nos vaya a caer Hoy se están silbando, eh Sí, silbando Payaso, el carro Están saliendo chispas, miren Están saliendo chispas Vamos, payaso A la llanta ¿Qué están? Mira Le cayó un rayo Todo el mundo dice que le cayó un rayo Al árbol Fíjate ¿Qué? Si sería un rayo Si nos hubiera caído nosotros Se riquita aquí ¿Y el árbol ahí? Híjole Traemos Que hay que quitar la huija del coche Payaso Traemos la maldición a un lado Yo digo Dice Está bien raro Le dice que nada más El tronco del árbol Se hubiera encendido Todo así Es que eso es lo más raro Mira, todas siguen saliendo chispas Ay, no payaso Ya me dio miedo Vamos a cambiar la llanta Si no, no vamos a salir de aquí La verdad ya me dio miedo Porque si se escuchan silbidos Y no, no, no Ya ahorita Después de lo que pasamos ayer Mi gente Ay, no, yo Estoy un buen de nervios ya Ay, Dios mío Mira Sigue saliendo chispas del árbol Ay, no manches No manches payaso Cambia la llanta Rápido Fue un rayo en seco Caen aunque no esté lloviendo No hay cables Mi gente No hay cables O sea, ahorita la gente Empezó a decir Que nosotros diciendo Que estamos lejos Que no hay casa Miren, miren, miren Mira payaso ¿Ves? ¿Te fijas? Sí No manches Y la gente dice Que porque hay Sí, hay comercio No hay gente Porque estamos en la carretera Pero esas son fábricas No son casas Son fábricas Se ve quemado el monte Se escucha un chiflido Ya Ay, Dios mío No ganes Ya Sí, es que está quemado todo Mi gente Sí, está quemado todo Pero, o sea A lo que voy es que El árbol no estaba prendido Eso fue de repente ¿Verdad que sin tormentas eléctricas? No, pues sí Que yo sepa No ¿Y si dejamos el coche En la fábrica? ¿Qué? ¡Ahí! ¡Ay, tío! ¿De dónde fue? No manches Ay, no, payaso Dale, ir rápido O lo podemos dejar En una caseta, ¿no? ¿Eh? ¿No lo podemos dejar En una caseta? Se escucha gente Payaso, ¿eh? Están silbando Ay, Dios mío Dios mío ¿Por qué nos están pasando Tantas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué nos están pasando Tantas cosas? ¿Se escuchan chiflidos? ¿Se escuchan chiflidos? ¿Se escuchan chiflidos? Ay, por favor Ay, Dios mío Dice la gente Que dejemos la ouija Aquí ¿Tú qué piensas? ¿Se ven luces? ¿Dónde se ven luces? ¿Dónde se ven luces, mi gente? Esa que se ve ahí Es una fábrica Esa ¿Payaso, están Escuchando silbidos? Ay, Dios mío Gracias Gracias, Isabel Cristina, gracias Si está ponchada, ¿verdad? Sí Si está ponchada, ¿verdad? Mira ¿Dónde pasó alguien? ¿Dónde pasó alguien? ¿Eh? ¿Se escuchan? Ay, no manches Vi el árbol Se escucha que sigue ¿Y le sigue cayendo? ¿Ya vieron? No manches No manches Como va a ser el velador De la fábrica Sigue cayendo Ya la está cambiando Mi gente Y a ver si llegamos Mi gente Porque esa 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 Llanta de reposo Está bien chiquita Ay, Dios mío Estoy escuchando Muchas cosas Estoy escuchando Cosas Payaso Dice la gente Que se ve Que los frenos Están tirando líquido Que están tirando líquido Ay, mía Se escuchan ruidos acá Por donde está el árbol Pues nos vamos A ir despacito Mi gente Ay, Dios mío Se escuchan ruidos Se escuchan ruidos Por el árbol, eh, payaso Ay, Dios mío Payasos Escuchan ruidos Atrás Mejor a Voy a intentar A prender el carro Para Despacito Me voy a ir Mi gente Pues a ver Mi raza Está bien cabrón Este lugar Pues estamos esperando La grúa Mi gente Mejor Hoy Mejor nos vamos a ir ¿Eh? No, hay que irnos mejor Voy a ver si prende el carro Vamos a ver si prende el carro ¿Eh? Vas a checar para ver si prende el carro Ya para irnos Vámonos mejor Vamos a ver si prende el carro A ver si prende mi gente A ver que pues Ya tenemos más de media hora Que Que le hablamos Que le hablamos a la grúa Tienes más de la grúa No 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 A ver, voy a ver Te agarro la... Voy a ver si prende A ver Sí Fíjate cómo... Cómo sientes los frenos Ya para salir Aprieta bien las tuercas Y ya está lloviendo Está lloviznando Ay, Dios mío Ay, Dios mío Dice la gente que Que si checaste la... Que si checaste el líquido de los frenos El motor Dios mío Cómo lo sientes No manches Ya está lloviznando ¿Ya? Sí, vamos a salir despacito Vámonos despacito mejor Hay que irnos Puedes cerrar la capela Ey ¿No se te olvida nada? Mire nomás Ya está queriendo chispiar Y aquí está queriendo llover Sí recogiste tu bolsa Y ya está queriendo lloviznar Ya está queriendo lloviznar Mira payaso ¿No le estará saliendo como a uno? Ve Ay, Dios mío Mira Mira la mamá Ay, payaso Ay, Dios Pues despacito payaso Laura no vino No No, pues no Le dije que le iba a contestar Pero pues Si no hubieras Podido cambiar la llanta Pues sí Ay, Dios mío Ándale payaso Porque ya como que Quiero lloviznar, ve Ya está lloviznando Mira, ya está lloviznando Justo apenas Mira payaso Que ya está lloviendo Ay, Dios mío Despacito Porque Qué mal rollo Que no hacen No hacen buenos servicios Las dudas Mira ¿Qué se escuchó? La otra llanta, payaso La otra llanta Como que también viene ponchada Ay, Dios mío Oye Viene pegando Ajo Sí Viene pegando Despacito Me voy a ir Vele metiendo Un freno de mano Vete en primera Oye payaso Vieron la ouija Neta que ya Ya le estoy agarrando miedo A la ouija Nos están pasando Un buen de cosas Payaso Neta Esa ouija hay ahí Le voy a preguntar a los brujos de Catemapua A ver si No va a subir 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 Gracias.